La Secretaría de Salud Municipal de Arauca continúa con la campaña para que las personas que aún no se han vacunado contra el COVID-19 lo hagan. La vacuna es la única salvación que tiene el ser humano ante esta pandemia. Bueno, la vacuna es, digamos, como nosotros lo venimos diciendo, la única defensa que tenemos nosotros para el contagio del COVID-19. Las personas sí se pueden contagiar, pero lo que a la vacuna a nosotros nos ayuda es a minimizar la capacidad que tiene el virus de llegar a una fase más crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez usted vacunado y puede adquirir el virus, pero no va a tener las complicaciones que tiene si no se vacuna. Es decir, muy posiblemente no va a llegar a UCI y peor aún, no va a tener un desenlace fatal. Eso quiere decir que la vacuna ayuda mucho para minimizar los porcentajes de una posible complicación. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que por el momento las unidades de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Arauca se encuentran en un porcentaje muy bajo. Sí, claro, claro. Ahí estamos viendo hoy en el Hospital San Vicente cómo los porcentajes de UCI con respecto a cómo estábamos en el tercer pico, la diferencia es muy grande. En el tercer pico no teníamos nosotros ni siquiera el 30% de la población vacunada. Hoy tenemos cerca del 66, 67% con primera dosis ya, lo cual quiere decir que la vacuna es la que ayuda a que esos pacientes no se lleguen a complicar. El funcionario afirmó que así la persona esté vacunada contra el COVID-19 puede adquirir el virus, pero sería muy leve en el ser humano. Sí, sí, a nivel mundial está ya sustentado de que la vacuna no protege, de que no se contagie a la persona, pero lo que sí protege y ayuda y está ya comprobado clínicamente es que esas personas no se van a complicar. Una vez vacunadas no van a tener la complicación que pueda tener una persona que no esté vacunada. Para evitar el contagio del coronavirus deben de continuar aún con las medidas de bioseguridad debido al cuarto pico que se acerca.